¡A la medianoche! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Chistido! ¡Viva! ¡Hey, hey! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahora, Nadila! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahora más que chula de ambiente inicie! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con la mano arriba, esto! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Estamos en el baile de la medianoche! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muchachos, muchachos! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Alto, alto, alto! ¿Qué pasa? ¡Cambio de música! ¡Cambio de música! ¡Cambio de música! ¿Qué pasó con la cama?